Estamos acá, más que nada para pintar la estrella, también para seguir remarcando que todavía hay falencias. Algo muy importante en esta intersección es la luminaria. Seguimos haciendo hincapié en eso, que todavía faltan las luces. Se hicieron cosas, se trabajó en el lugar, se pusieron lo que es señalización y demás, pero seguimos haciendo hincapié en que falta. Todavía hay falencias, hay mucho más por hacer. Sí, el tema de luces, en eso queremos hacer hincapié. ¿Tienen idea de que yo lo de radar, por ejemplo, que yo lo de normal? El tema del radar estaba en proceso, sabemos que estamos esperando lo mismo que el tema de las luces, están en proceso. La Loma de Burros se llevó a cabo, está puesta sobre charlones. Vamos a seguir peleando para que, por seguridad de todos los vecinos, y para que tomemos conciencia de todos los vecinos que circulamos sobre el lugar, que sepan entender que todo lo que está es para tomar precaución, frenar, y que no pasen por lo que estamos pasando hoy nosotros. Si hay una Loma de Burros, por algo está puesta. Es para que frenemos, para prevenir y cuidar otras vidas, o evitar algún accidente, y seguir peleando por todo lo que tengamos que pelear por el lugar. Muchas veces lo he repetido, yo no circulo por este lugar, no ando por este lugar, pero si es necesario cuidar más vidas, sí, lo vamos a hacer. Agradecer a Estrella Amarilla que nos recibió, y vamos a seguir dándole batalla, y vamos a seguir peleando por este lugar. Debe ser difícil volver al lugar, ¿no? De parte de mi familia sí es difícil, yo lo entiendo. Yo de mi parte no, porque vengo a tomar mate mayormente, por ahí los fines de semana me hago un ratito y vengo a tomar mate, porque yo lo tomé como que mi hermano sigue andando en moto. Yo no lo tomé como que mi hermano se me fue. Entonces, yo vengo a tomar mate con él. Entonces, por eso digo, voy a seguir peleando por este lugar. Yo el día que yo venga a este lugar y vea que están todas las seguridades tomadas, ese día tal vez voy a sentir que mi hermano está descansando en paz. Recién observábamos el tema de la luz, que me parece que también es otro tema a tocar. Están muy alejadas de lo que es el sector de rutas. ¿Ese reclamo también está vigente? Sí, sí, ese reclamo junto con el abogado siempre venimos poniendo hincapié y peleando siempre por el tema de las luces, porque como lo dije en el primer momento, todo esto de noche es una boca de lobo. Es una boca de lobo y no sé si le corresponde a Vialidad o a la Municipalidad, pero a quien le corresponda hay que tomar una carta en el asunto para que el lugar sea bien iluminado. ¿Qué significa pintar esta estrella hoy? ¿Qué sentiste en ese momento? Y la verdad que, mirá, responderte es muy difícil. Esto es algo que abre mucho dolor. El dolor está muy presente. Es muy presente. Nosotros, Seba, tenía 29 años, tenía toda una vida por delante. Entendemos que para él es re tarde. Para mi hermano es re tarde hoy, para mi hermano es tarde. Pero para los demás no. Pintar esta estrella para hoy, para toda la familia, para todos mis hermanos y mi mamá, es algo que duele mucho. La herida está re latente. Pero es algo significativo para que el que pase por acá vea que acá se fue un chico. Se fue un chico de 29 años que vino a trabajar. Un chico que 10 minutos atrás estaba comiendo con mi mamá, que iba a volver a probar los ravioles con la carne, que no pudo comer la carne porque de hecho solamente comió ravioles. Y nunca más volvió. Mi mamá se quedó esperando y nunca más volvió. Ya cuando lo volvió a ver a él, ya estaba muerto en el hospital.